buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos tenemos que decir que hoy joan el hermano de al escasa de mon se ha emocionado muchísimo y nos ha emocionado a todos joan ha podido sacar fuerzas no sabemos ni aún de dónde y ha hablado y ha contado en este caso unas conmevedoras palabras sobre su hermano al es el cual como sabemos falleció el pasado miércoles con 39 años en un accidente de tráfico este jueves era despedido por todos sus amigos por toda su familia por numerosas personas que se han acercado sobre todo por todos sus amigos de operación triunfo que han estado todos prácticamente al pie del cañón todos han estado llorando desconsolados porque querían muchísimo a les y se llevaban muy bien pero que muy bien para ellos eran como una segunda familia su hermano joan ha salido ha dicho unas palabras para todo ese público que estaba escuchándolos y ha dicho que estaban muy contentos que la familia se sentía muy apropada que no se podría imaginar su hermano jamás vale lo que lo que habría podido llegar a mover ha dicho también joan que para él una parte de su vida está muerta porque prácticamente podía comparar el fallecimiento de su hermano con el fallecimiento de un hijo ha dicho que es muy doloroso que para él nada jamás en la vida volverá a ser igual todos sus amigos estaban allí david bustamante que lo hemos visto abatido y roto de dolor david bisbal rosa muchísimos todos prácticamente todos estaban con él estaban querían arropar a sus familias querían abrazarlos todos estaban allí aplaudiendo llorando estaban que no podían más del dolor que tenían por otro lado ha dicho que estaban contentos de ver cómo se había volcado toda españa con su hermano y cómo han podido valorar verdaderamente el talento que su hermano tenía su hermano ha sido muy emocionado ha dicho unas palabras muy bonitas hemos dado una chenoa que se partía el alma prácticamente llorando por él y la verdad es que ha sido muy emocionante porque es una gran pérdida nosotros en chenny channel estamos muy disgustados de dar noticias como ésta no nos gusta por supuesto dar citas como ésta y solamente nos queda desearle lo mejor de lo mejor para su familia y que puedan poco a poco batir este duelo de la mejor manera posible y nosotros como ya sabéis aquí en chenny channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chenny channel tu diario rosa